Hola, mi nombre es Katherine Sarmiento, soy socióloga y militante del Movimiento Socialista Emancipación. En las últimas semanas, diversas organizaciones sociales y fuerzas políticas han venido empujando una propuesta para generar ingresos al fisco que nos permita afrontar en mejores condiciones la crisis sanitaria y económica. Se trata del impuesto a la riqueza. Inicialmente planteado por la bancada del PREPAP, la propuesta de un impuesto a la riqueza, también llamado un impuesto al patrimonio o a las grandes fortunas, sería aplicado a las personas naturales o jurídicas que facturaran al año a partir de 1 o 10 millones de soles respectivamente. ¿Por qué es necesario un impuesto a la riqueza en este momento? A la crisis sanitaria que viene colapsando el sistema de salud, se le suma la crisis económica, que viene golpeando directamente la economía de los hogares. La última encuesta de Ipsos señalaba que el 42% de los peruanos se encontraba sin trabajo o ya no percibían ingresos a causa de la cuarentena. En este contexto, es urgente cubrir gastos de salud, comprar pruebas rápidas para identificar a los contagiados, potenciar los hospitales para acogerlos y fortalecer las unidades de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos para evitar que mueran. Asimismo, es urgente cubrir gastos de protección social, como un bono universal para las familias que les permita afrontar la crisis sin morir de hambre. En síntesis, se requieren recursos de manera urgente y las reservas de nuestro fisco ya no están siendo suficientes. Pero recursos hay. El problema es que están concentrados en muy pocas manos, la de los grandes empresarios. Las cuantiosas ganancias que han generado las grandes empresas no vienen necesariamente del ingenio y empuje de sus dueños, sino del esfuerzo y la explotación de sus trabajadores, así como del lobby que han hecho a través del Estado. La plata que se ahorran cuando no pagan derechos laborales, la plata que se guardan gracias a las exoneraciones tributarias o a las deudas que no pagan, todo eso suma a las ganancias e incrementa sus millonarias fortunas. Un impuesto a la riqueza es solo un pequeño paso para que las familias recuperen lo que han producido con su trabajo, para usarlo en un momento como este, que es donde más lo necesitan. Solo para tener una idea, un impuesto al 6% de las utilidades netas de las 100 empresas con mayores ganancias, permitiría recaudar un fondo de más de 43 mil millones de soles, lo cual aportaría cubrir un bono universal para las familias, duplicar el alcance o el monto del bono entregado a las familias pobres, cubrir la construcción de 29 hospitales, comprar 13 mil ventiladores mecánicos, entre muchos otros gastos necesarios y urgentes. Muchos se preguntan si esto es viable. Claro que es viable. En el Perú, solo la fortuna del hombre más rico está alrededor de los 4 mil millones de dólares, lo cual equivale a más de 14 millones de salarios mínimos. La desigualdad es abismal y la crisis lo está poniendo al descubierto. Países menos desiguales que el nuestro cuentan con un impuesto a la riqueza, entre ellos está Argentina, Uruguay, España, Francia, Noruega, entre otros. Un impuesto a ese tipo no pone en riesgo a las grandes empresas. Casi 30 años de neoliberalismo, donde han sido la prioridad de las políticas de los gobiernos, les ha generado un suficiente respaldo. Un impuesto a la riqueza significa que parte del dinero que los millonarios han acumulado en utilidades, dinero que no van a poder gastar ni en tres vidas, hoy se destine a salvarla de miles. Que paguen los ricos.